Satélite Azul. Grupo en órbita. La mujer que es amiga de los putos. Se resume en eso, ¿no? Sí, así es. Siempre prefería estar con putos a otras personas. Las mujeres que disfrutan de salir con los putos, porque las fiestas de los trolos son siempre más divertidas. Me encanta, ¿no? ¿Vos sabés que iba a las fiestas con putos porque no me tocaba en el culo? Me encantaba eso. Ah, la cosa del respeto. Claro, y porque no les interesaba tampoco. No es respetuosa. Bueno, Orne, ¿cómo comenzar a presentarte y con tantas cosas que has hecho a lo largo de estos años que nos conocemos? Yo creo que has transformado algo en la ciudad. ¿Cómo? ¡Qué fuerte! A mí me parece que sí, yo lo percibo así. Sí. Bueno, ¿cómo nos podés comentar? ¿Cómo fue ese inicio de tu proceso como emprendedora en la cosmética natural? Bueno, recorrían los años 2013 y junto a Porte y Anto, los amichis de la facultad, decidimos hacer algo para una feria que había acá de diseño promovida por la municipalidad, que duró mucho, o sea, hasta el día de hoy dura, pero digamos que la gestión en ese momento iba orientada hacia el diseño de productos. Se llama la diseña, justamente. Y bueno, empezamos a pensar qué podía hacer y se nos ocurrió hacer jabones. Sin saber hacer jabones, nos pusimos a vender jabones. Así que bueno, así empezó el camino, imaginate. Primero haciendo jabones, no sé si saben cómo es el proceso, en un molde, derretíamos. Pero para que te corto. Sí. ¿Cómo sabías hacer un jabón y eso? Digamos, ¿de dónde...? No, de internet. Ah, se aprendió. Claro. Se aprendió. Nos gustaba el objeto como diseño más que el jabón en sí. Y la verdad es que la pegamos, porque no había nadie haciendo jabones de diseño. ¿Cuglearon cómo hacemos el jabón y después lo diseñamos? Son dos formas. Una es la forma desde cero, que es con soda cáustica y aceite, que después terminamos haciendo eso. Pero arrancamos haciendo, derretíamos el jabón y... Que cambiaba la forma. Le cambiamos la forma y le poníamos colores, qué sé yo. Divinos eran. Hermosos. Y ahí arrancó Milo. Ahí arrancó Milo. Imagínate tres diseñadores gráficos, pusimos un stand resarpado. Claro, porque vos no venís en realidad de algo que tenga que ver con la cosmética. No, todo el mundo me pregunta si soy bioquímico, qué sé yo. Y no, yo soy diseñadora desde el diseño del producto más bien. Ustedes dijeron, vamos a diseñar algo y vamos a diseñar, surgió la idea del jabón. Fueron con eso. Y uno de los primeros en Santa Fe. Uno de los primeros en Santa Fe. Y Milo, en cinco minutos, me acuerdo yo, se transformó como en una marca muy profesional. Porque después empezaron a incorporar un montón de productos. Era natural no solo por los productos que utilizaban, sino porque el packaging tenía una lectura en relación al medio ambiente. Sí, el proceso también, como que fuimos perfeccionándonos y aprendiendo. Por supuesto no sabíamos ni poner un precio en ese momento. Y empezamos a aprender de todo. De hecho, hasta el año pasado fui tutor en una incubadora donde nosotros también nos incubamos. Como que empezamos a tratar de mejorar, ¿viste? Más de una forma empresarial, ¿no? Y bueno, el año pasado yo dejé Milo y hoy estoy en Tauras, que es otra marca de cosmética, con otra amiga, más enfocado en cosmética facial. Y ya pensando, como ir a profesionalizar. ¿Y por qué fue ese cambio? ¿Ese pasó? Porque ya teníamos diferentes objetivos con los socios, digamos. Y bueno, eso hizo que también, bueno, o sea, no es fácil estar en un equipo de trabajo y tener los mismos objetivos como una pareja, digamos. Sí, sí, sí. Tanto tiene la parte del tiempo uno también. El tiempo que le podés dedicar, las expectativas que le ponés, es un montón. Y bueno, en un momento terminó decantando de que no. Te fui todo. En Tauras, bueno, estuve como stalkeando mal las redes. ¿Puedo leer lo que dice? Sí, sí. Por supuesto. Me comente, dice, celebramos la belleza a través del goce del cuerpo, como forma de revolución contra los estándares poco realistas. Explícanos, desarrollos. Esa lectura me gusta de Tauras, me parece que es innovador. Sí. Bueno, tiene que ver con que cuando vos ponés cosmética en internet, te salen todas mujeres hegemónicas, rubias, flacas, con un cuerpo determinado como debería ser y a las que le gusta a todo el mundo. Algo viene cambiando eso, te digo. Algo viene cambiando. Eso, digamos, como que nos subimos a esa ola un poco. Y también Mary, que es quien formuló los productos, tiene una piel con acné. Entonces ella realmente va en la búsqueda de mostrar su piel como una piel que también es normal, que también es natural, ¿entendés? Y que también puede ser una piel mostrable, digamos, fotografiable. Ahora pregunto, entonces lo que están haciendo ahora es mucho más complejo que hacer jabón, entonces ya hay otros conocimientos ahí o no. En realidad nosotras en el equipo somos tres. Para generar la beneficio en la piel y todo eso. Claro. En realidad nosotras somos tres. Está Mary, quien formuló la línea y creó TAURA, digamos, las bases. Ahora yo que me sumé desarrollando y potenciando la marca, digamos, desde las redes sociales, con los contactos. Yo soy RRPP, ¿viste? Me comunico con gente de otros lugares y vamos a hacer eventos, qué sé yo, toda expansión, digamos, de la marca. Y después está la socia capitalista, que es Chechu, que es nuestra, digamos, la persona que baja a tierra porque ella es ingeniera, entonces sabe de procesos, sabe de costos, como toda esa parte más técnica. La parte técnica de la producción. Sí. La administración y producción. Y bueno, las chicas todo el tiempo, o sea, yo no sé ni me interesa mucho la parte de la formulación, pero ellas están todo el tiempo investigando, investigando, y yo de mi parte, obvio. Me parece que tiene mucha potencia esta noción que manejan ustedes en TAURA, que sale siempre en los Reels, en las historias que suben, de las pieles plurales. Esa idea me parece que tiene como mucha potencia. Y bueno, y es, no deja de ser novedoso. Y también las historias que suben, es como que siempre vemos personas con pieles distintas. Y eso, bueno, para mí, al cliente te genera como un poco de empatía con la marca, así, che, mira, bueno, a ver, esta persona tiene una piel parecida a la mía. Totalmente, o personas más grandes. No hay, o sea, como que, no sé, ahora hay como actrices más viejas que se están dejando las canas, o que muestran, o que no se hacen botox ni nada. Y como que hay una, por eso digo, hay como un cambio de a poco, y se ven otras pieles. Hay varias famosas que lo hicieron, lo hizo Jimena Barón, la vez que sacó la foto al natural, hubo lo que sé yo. Claro. Y la mía dice, bueno, este es mi curio verdadero, obviamente era un curio normal. Y dice, cuando usted ve, las otras fotos están con la mejor luz, el mejor celular, el mejor gozo, y hasta algunos retoques. Y dice, o sea, yo me dedico a esto profesionalmente, dice, pero, y estaba dándote un mensaje contrario a la perfección. Sí, fundamentalmente hay algo muy importante que es que yo lo sufri en carne propia, sobre todo de adolescente, que te comparás y te angustia mucho. Porque, y sobre todo las mujeres, y disidencias, nos acongoja y nos entristece no poder tener ese cuerpo ideal. Y es algo que justamente crean las industrias para poder venderte soluciones, ¿entendés? Porque nuestros cuerpos son como son, ¿entendés? ¿Por qué yo debería teñirme el pelo de rubio o teñirme el pelo porque me están saliendo canas? O ponerme cremas para las arrugas. Bueno, que eso también, como que no es muy fácil salirse de ahí. Hay mucha gente que nos viene pidiendo cremas anti-age, y nosotros como, bueno, hay que salir a explicar y también un poco a educar, ¿no? O bueno, mostrar por lo menos tu visión de las cosas, del asunto. Sí, me parece que en esta idea de la piel plural lo que se desprenden son dos ideas. Por un lado es, mirá, cuidarte la piel es una cosa, pero cuidarte la piel no necesariamente es sinónimo de tener una piel hegemónica con estas características, sin arruga, toda terza, sin ningún grano, no sé qué. Son dos cosas distintas. Desde la óptica de la salud es sí. Una cosa es cuidarte la piel y otra cosa, o sea, una cosa es hacer tu rutina de skin care y tener ciertos cuidados. Que aparte, yo tengo un vínculo con la rutina de skin care. Es como un momento muy propio de autocuidado, de llegar a mi casa y decir, bueno, me voy a lavar la cara y de quererse uno mismo y de darse un poco de afecto. Es un mimo. Es como yo termino de lavarme la cara, ponerme un par de productos y qué sé yo, y es como un momento de conexión, es masturbatorio prácticamente, es como un momento de conexión con uno. Estamos contando todo. Bueno, ahí nombraste dos cosas que me parecen muy importantes. Uno, que la piel es un órgano más. O sea, así como cuidás tu aparato digestivo, también cuidas tu piel. O sea, no para embellecerla o cambiarla. Por eso también, volviendo a las cuestiones sexistas, son las mujeres las que supuestamente se tienen que cuidar. Ya no tanto, yo creo que eso cambió. Por eso, va cambiando de a poco, pero hay como una cuestión de... Hay toda una industria, por decirte, hay toda una industria de suplementos haciendo millones en el mundo que el 90% que lo consume son hombres gastando fortuna con una imagen en la tapa del cuerpo del hombre hegemónico. ¿Tipo las proteínas y eso decís vos? Sí, recontra. ¿Qué ha dado todo lo que está en la foto? Que no va a llegar nunca con una proteína de eso. Pero es lo que te venden. Sí, sí. Las proteínas, los suplementos para hacer la vida del gimnasio y todo eso. Sí. Y que además de ser un órgano que se cuida por fuera, también se cuida por dentro. Que el cuidado de la piel es holístico. O sea, vos, si comes todo el día papas fritas y hamburguesas, no vas a tener una piel linda y no podés venir a buscar una crema que te arregle la vida. Está bueno. Eso es parte también de nuestro discurso en TAURA. ¿Y cuál es el punto medio, digamos, yo digo? O sea, de no buscar ninguna perfección, ni nada por el estilo, sino que querer estar bien, con una piel saludable y verse bien también. Eso me parece totalmente válido y lógico. Sí, totalmente. Que se vea bien, o sea, que sea presentable, obviamente. No va a aparecer 20 años menos, pero va a tener una piel sana y cosas. Sí, que tenga un brillo, digamos, normal, ¿entendés? Si es una piel apagada es porque nunca te limpias o nunca te pones una crema. Entonces está bueno de vez en cuando. Por eso te digo, en general son las mujeres las que tenemos esas costumbres y no los hombres. Y otra cosa que dijiste que no me acuerdo, pero bueno. ¿Qué dijo él o qué dijo yo? No, vos dijiste algo y como que se me... Que es como un momento de cuidado, un momento de cuidado con uno mismo, que termina siendo el... O sea, incorporar rutinas del skin care a la vida cotidiana de uno, para mí terminó siendo un momento de darme afecto a mí que algo más para mostrar a los demás. Es un momento en el que yo apago mi cabeza, digo, bueno, voy a hacer esto, un mimito para uno. Es como un postrecito rico. En el que le pase el cuerpo, digamos. También la cuestión del ritual, de eso que vos agarrás. ¿Te podés poner los... Sí. ¿Te quieren hablar del control? Tengo una pregunta. Acá estamos con Estela Cordoba, que tiene una pregunta. Una preguntita. Porque veo que hay como mucha imposición también en las redes sociales de que está bien visto tener una rutina de skin care. Y veo que hay mucho interés en los laboratorios en proporcionar el uso de este tipo de productos, sobre todo las nenas, cada vez más chiquitas. Hay como un fenómeno de nenitas de nueve años que hacen berrinches en lugares porque no les compran un agua micelar, por ejemplo. Cosas que salen fortuna, porque son carísimas. Digo, esto de la cosmética natural, no es torcerle un poco el brazo a los laboratorios y decir, bueno, sí, nos cuidamos la piel, pero sin entrar en tu juego de consumo. Digo, porque veo influencers que están todo el tiempo marcando pautas. Por ejemplo, este corrector de Givenchy, que es fortuna, donde estamos nueve salarios básicos para comprar ese corrector. Digo, hay como una imposición también de qué productos, como una cosa de estatus. Sí, algo re interesante que decís es eso, digamos. Cómo desde las industrias nos dicen qué es lo que tenemos que consumir, pero en todo. En la cosmética, en los alimentos, en la ropa que nos tenemos que poner, cómo tenemos que vivir, el auto que tenemos que tener, la casa, todo. Entonces ahí es donde entra algo que también nosotros hablamos mucho, que es el minimalismo. No en una cuestión snob, sino como lo que realmente necesito. Si no lo necesito, si no me llama la atención, ¿por qué debería hacerlo? ¿Entendés? Y esto también de las niñas. Estuve viendo últimamente, ¿seguís a mujeres que no fueron tapa? Bueno, ahí yo estoy empezando a meterme en TikTok y es terrible ahí. O sea, niñitas de 10 años usando miles de productos, haciéndose. Pero más por una cuestión de moda que por una cuestión, o por una imposición externa que por una cuestión de que realmente lo quieran hacer. ¿Entendés? Y sí, son productos que tal vez, justo hablaba con una dermatóloga que tenemos un vínculo a nosotras, que ya ve la piel de una forma holística, esto de la alimentación, el descanso, más allá de cómo se ve la piel, sino de lo saludable que está como órgano. Y yo le preguntaba, che, ¿desde cuándo pueden usar las niñas? Porque por ahí aparecen influencers de 15 años queriendo que le dé productos para hacerme contenidos. Yo mejor no, pregunto primero. Ella me dice, mira, desde que un bebé es chiquito se le puede poner un producto. Después hay ingredientes que son para mejorar el aspecto que no es necesario, ¿entendés? O sea, con un jabón y una cremita nutritiva tal vez ya está. Pero después se ponen serum y ácido hialurónico y no sé qué. Sí, retinol y licólico y qué sé yo. Sí, sí, sí. Tal cual. Sí, sí, sí. Yo hace poco tuve como una frenada de carro mal con mi hermana porque arrancó, ay, a ver, ¿vos qué usás? Y mirá, le digo, yo tengo una piel con esta característica, le digo, entonces suelo usar esto para los granitos, qué sé yo, le digo, pero cuando me sale un granito uso esto un poquitito, no sé qué. Y me dice, ay, bueno, yo ahora me voy a comprar esto y lo otro, yo le digo, pará, le digo, si no tenés nada en la piel vos, le digo, no estás teniendo nada que te está afectando a la piel. Y entonces me dice, no, me dice, porque hay que cuidarse de las arrugas y de esto y de lo otro. Le digo, pará, tenés 16 años, le digo, no vas a tener arrugas de acá un montón de tiempo, le digo. Así que no tenés que preocuparte por ninguna arruga de acá. Que no tomes sol, eso sí. Pero bueno, esa frenada de, lo de tomar sol hay como un montón de preocupación. Un poco lo que estamos hablando también tiene que ver con el marketing y el consumo de todo. Eso, está también en este tema, en todo, digamos. Sí, sí, sí. Y consumir por el consumo mismo, las cosas que te duran, que son descartables, que duran cada vez menos, es eso. ¿Y cómo es el tema de los precios de ustedes? Carísimo, carísimo. Soy re caro. No, la verdad es que bastante bajos en comparación con productos similares. En comparación con los productos farmacéuticos. No, productos similares de cosmética natural. De cosmética natural. Y de hecho también, el otro día fui a ver como esas marcas, no voy a nombrar, pero algunas marcas así que se usan mucho, digamos. Y yo decía, che, pero está más barato mi producto que lleva, que es artesanal, que lleva ingredientes de calidad. Por eso te pregunté el precio, porque capaz que se lleva el costo mucho. Es una estrategia, pero después dijimos, no sé si está bien entrar al mercado con precios bajos y después tratar de subirlos como que también... No, bueno, y algo que caracteriza, digamos, tu trayectoria laboral en estos términos es que siempre te desempeñaste desde la categoría de ser emprendedora. Y eso me parece que también fue un poco de vanguardia para Santa Fe. De animarse a emprender. Y me imagino que va a ser muy desafiante. Sí. ¿Cuáles considerás que son actualmente algunos de los desafíos de ser tu propio jefe? No hay plata. El primero. Tal cual. Encima en un contexto de crisis... Sí, sí, nos metimos en el peor momento, pero siempre es el peor momento. Digamos, creo que una de las características más valiosas de un emprendedor es que es optimista. Si no, no podés ser emprendedor. Te hago una consulta. Si tenés miedo, no podés ser emprendedor. ¿Vos siempre o ahora o antes tenías otro trabajo? No, yo salí de la facultad y entré a trabajar en un laboratorio de productos veterinarios de acá de Santa Fe. Trabajé dos años ahí y dije, nunca más voy a tener un jefe. Dije yo. Y eso fue hermoso. Hermoso. Y hace 13 años. Ah. Sí. Y ahí arrancaste con este emprendimiento. Y a la par siempre haciendo trabajos de diseño, miles de cosas que tienen que ver con esto, con la comunicación, con las redes sociales. ¿Vivías ahí con tu familia en ese momento? No, no, no. ¿Ya habías? Ah, yo estaba independizada. Sí, sí, sí. Bueno, porque eso es todo un tema. Sí, sí. Ya de saber si va a llegar a fin de mes y todo eso. Nunca un mango, pero... Sí, pero bueno, te mantenías. A ver, es como que yo siempre me pongo a pensar, che, estoy haciendo bien porque no tengo ni para ahorrar, pero la verdad es que... O sea, yo toda mi vida empecé a emprender y nunca emprendí nada así. Hace poco, de hecho, tuve una entrevista de trabajo para un medio muy importante de acá de Santa Fe. Y dije, che, pero bueno, estoy en un momento que yo digo, capaz que necesito, como para inyectarle a Tauro un poco de dinero, necesito tener un sueldo más interesante. Porque si no es como más... Sí, así, rasgando las piedras. Hoy vivís de eso. Sí. No de Tauro. Ah, de Tauro y las otras cosas que voy a hacer de... Claro, community manager, asesoramientos. ¿Y los productos los venden por la cuenta de Instagram o también están en algún lado exhibidos? Si querés ofrecerlos, ya que estamos. Sí, digamos, en comparación con lo que hice con Milo, digamos, que teníamos siempre, íbamos a ferias, teníamos muchos locales diferentes donde estaban los productos, ahora estamos apostando al online. Nuestra tienda es online. Estrategia de venta, digamos. Claro. Instagram, básicamente. Claro, Instagram, ahora estoy incorporando TikTok de a poquito. Y tengo un sistema de influencers, que son personas que yo le doy los productos y ellas me generan contenido. Y además yo le doy, como si fueran partners, se llama de ventas, yo le doy un porcentaje de ventas y ellas me traen personas a la web. Claro. La verdad que me está funcionando re bien eso. Bueno, eso es una transformación, me parece, ¿no? La influencia de las redes sociales en lo que implica ser emprendedora es una transformación muy grande. Pues es como que pasamos del esquema de la feria, presentarse en la feria, en la diseña de Santa Fe, o vender productos en algunos locales específicos que sabes que son piolas y que tus productos se van a vender ahí, a el esquema de las redes sociales que es como, o sea, una nueva cabeza. Sí, esto, o sea, justo hablaba con unos amigos que tienen varios locales y que, nada, me contaban cómo se les está complicando el tema de alquilar, de, no sé, coordinar con todo el equipo de empleadas y nosotras, como yo digo, re bien, ¿entendés? El costo, digamos, es mínimo en comparación con lo analógico, digamos, de tener un local y eso. Che, y pasando más al plano personal, ¿cómo sentís que toda esta experiencia de haberte vinculado con la cosmética y de haberte desde, bueno, una perspectiva tan crítica en simultáneo, porque no soy ninguna tibia, o sea, sobre lo que opinas sobre el cuidado de la piel, y bueno, y de vincularte, aparte, o sea, desde una perspectiva crítica con la cuestión de la piel y en simultáneo, siendo emprendedora, ¿cómo podés decir que esto transformó tu vida personal, digamos? ¿Qué influencia tuvo en vos, digamos, en Ornella? Yo creo que todo lo que vos haces es un reflejo de vos, entonces hay una, siempre hay una transformación, y sobre todo en esto donde yo empiezo a emprender y digo, che, yo quiero hacer productos para mujeres y que puedan todas las mujeres mostrar sus pieles, sea como sean, ¿entendés? Y eso también me ayuda a mí en mi propia autoestima, ¿entendés? No sé si va por ahí la pregunta, pero... No, 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 pero sí, 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 o sea, ¿cómo esto te hizo repensarte a vos misma, digamos? Sí, sí, eso, o sea, no es que yo no tengo inseguridades, de hecho, me están saliendo cada vez más canas y digo, che, qué onda, aprendo a convivir con esto, me tiño, como que todas esas preguntas que tienen que ver con una mirada externa siempre, ¿viste? Siempre hablamos con las chicas esto, estamos haciendo como una serie de entrevistas que me encanta porque convocamos a diferentes chicas de diferentes edades, de diferentes, este, de nuestro entorno, digamos, y hablamos sobre esto, sobre cómo el paso del tiempo las atraviesa, cómo se ven, no sé, la otra vez una de las chicas contaba sobre la menopausia, todos los cambios que tienen que ver con el paso del tiempo y con amigarse con tu cuerpo como es actualmente, digamos, volviendo a esto de los estereotipos de belleza, a mí me ayudó mucho eso. O sea, taparse las caras, de cualquier manera vos lo ves así, como que estás siguiendo un estereotipo. No, 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 no. También, a ver, si te hace bien, hacelo, que no sea una imposición, digo, que no sea una imposición externa. Que no sea para otro, ¿cómo será? Y siempre es para otro. Siempre. No es para uno también. ¿Nos vestimos? Cuando decimos, y lo hago porque quiero verme bien, ¿funciona eso o es indirectamente no? Se está pensando siempre en otro. ¿Qué pensás vos? Cuando vos te pones una campera. Yo me baño porque quiero estar bañado yo. ¿Te sentís cómodo cuando estás bañado? Sí, sí, si hay días que no salgo durante dos días de mi cosa. ¿Pero se visten así en su casa? Yo no lo visto así en mi casa. En mi casa estoy en pijama y todo jureado. Si esa pregunta es capciosa. No, no es capcioso, ¿eh? Para verla. En mi casa me pongo un pijama, el más roto que tenga. Y bueno, ahí está. Bañarme sí me baño, me voy a bañarme. Sí, pero no sé, yo creo que hay un punto de intermedio donde decir que uno hace cosas por... Igual te lo preguntaba porque me interesa mucho el razonamiento, obviamente. Sí, sí. ¿Qué rituales tenés vos que solamente los tenés con vos y no sea para otra persona, digamos? No sé. A mí me pasa muchas veces que no puedo cocinarme para mí. Que cuando viene alguien, saco todas mis habilidades. Cocinarte todo, sí. Pero... No, yo todo lo contrario. Cuando viene... ¿Me cuesta eso? No, a mí me encanta. Yo agarro y me pongo a cocinar para mí. Y es mucho difícil cocinar para vos, digamos, por elaboración de todo eso. Claro. Y sin embargo, como que... Como la idea del agasajo. El ritual, todo esto que vos decías hoy, del ritual para mí de encremarme y gozar. Sí. Eso me encanta a mí. Eso me encanta. No, pero volviendo a esto que decías antes, me parece muy loco como ciertas herramientas que fuiste incorporando en tu trabajo te ayudan también a repensar tu mundo ultra privado y ultra personal como es el mundo de las inseguridades o de esas voces del otro que tenés adentro de tu cabeza que están diciendo, che, hace esto, che, hace lo otro, che, tenés que lucir de esta forma, tenés que lucir de esta otra forma. Sí. Igual yo, bueno, como ya dijimos al principio, ponele, siempre me junté con gente no hegemónica, por así decirlo, o gente que no seguía las normas. Irreverentes, irreverentes. ¿Y es que es hegemónico o qué haces? ¿Eh? ¿La persona que es hegemónica? Ay, no quiero entrar en eso, estereotipos. En binocular. No, a ver. ¿Esto es el pensamiento o lo que es? ¿Y qué sé yo? Ay, no, no. Es jugarte, vamos. Bueno, una persona que estudia una carrera, no quiero decir que sean así y esas personas tengan que sentirse mal y... Pero una persona que estudia una carrera, se recibe y trabaja en una empresa. Se casa, tiene dos hijos. Va a la iglesia, todo eso. Sí, un patrón de comportamiento. Claro, que ahora se empieza a reflexionar sobre cuáles son, o sea, la norma, digamos. ¿Cuáles son las normas? ¿Qué es lo que está bien y lo que está mal? Sí. ¿Entendés? ¿Tú sabes cómo lo pienso? Pero cuando vos decís, siempre me conté con personas que no eran el perfil hegemónico. Sí. ¿Desde lo físico o desde esas cuestiones? No, desde lo físico no elijo, mis amigos. Por eso. Siempre son todos hegemónicos. La mejor argumento. Me junto con Rubias. No, ¿sabes cómo lo pienso la cuestión de la hegemonía? Alternativo, no sé cómo explicarlo. Pienso, esta institución, ¿para qué tipo de persona está preparada? ¿Qué tipo de persona tiene más chances de ganar adentro de este sistema, este marco institucional? ¿Entendés? Por ejemplo, yo voy a rendir un examen oral en la universidad y suponente el domingo, el sábado a la noche salí a bailar. Y para salir a bailar, no sé, me pinté la uña. Y yo sé que al examen oral no puedo ir con la uña pintada porque capaz que el profesor me va a mirar y va a hacer un juicio de valor en relación a eso. Entonces hay ciertas personas que están más preparadas para triunfar bajo las reglas de esas instituciones. Y esas personas son la hegemonía. Las instituciones están formadas, tienen normas que están pensadas para ciertas formas. Yo lo pienso como desde ese lado. Está bueno. Ah, no sé, eso pensaba yo. Sí, sí, a mí me gusta, por ejemplo, me junto... Hay gente más irreverente. Hay gente más irreverente que tiene más dificultades para generar su camino al triunfo dentro de la... Me siento muy cómoda juntándome con gente más hippie, entre comillas. Por ejemplo, que no me mira la ropa que tengo puesta. Pero el hippie también, ¿no hay toda una elaboración también en el look? No, o sea, depende quién, depende quién, depende quién. Ya entramos de nuevo en los estereotipos. El estereotipo de hippie. A mí se me viene a la cabeza algunas personas donde te digo que de acá al coso tiene todos los detalles que tanto pensamos. No, bueno, pero eso es hippie, ¿no? Hay hippie, 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 de la pulserita no sé cuánto. No, yo te digo, bueno, sacamos el rótulo de hippie. Me gusta juntarme con gente que no le importa la ropa que tenga puesta, ¿entendés? Que tampoco... Sí, está bien. No me está mirando o... ¿Viste cuando te das cuenta? Que una persona te mira, te releojean a ver qué tenés puesto, cómo se comportan, a qué lugares van, por ejemplo. Lo que sí, para confrontarte un poco la idea, lo que digo es que hay personas que tienen un look que parecería que no le importe y le está recontra importante. Es lo que yo creo en alguno es el look. Sí, 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 obvio. Sobre todo el típico look que hoy se usa todo de bubu, que sé yo. Flaco, está más armado ese look. Te vas de igual, porque a vos te guste el look. Sí, sí, obvio, obvio. Pero no me digas que es porque te chupan de un huevo. Sí, 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 sí. Sí, sí, hay gente que es como que se pone en esa postura, pero que después te das cuenta que no. Pero sí, como con gente que no le importa tanto, digamos... Donde te sentís más, también más cómodo, más vos, digamos. Claro. Sí, donde uno, yo sabés cómo lo pienso a veces, espacios donde uno puede ser más genuino y donde siendo uno mismo, cae bien, igual. Porque hay otros espacios donde uno tiene que performear más. Donde uno tiene que montarse un personaje arriba, ponerte una máscara para poder agradar, para poder caer bien. Tenés que interpretar cuáles son las normas que hay que cumplir y tratar de adaptarte. Decir, che, acá puedo hacer esto, no lo puedo hacer. Así lo pienso a veces yo. No, eso es lo que pensaba. Está buenísimo. Y esas personas que pueden vivir todo, como que te chupen y vienen un huevo todo, tienen una capacidad... No, no sé si existe. Para vos, vos decís que existe gente que tiene la capacidad de ir en contra de cualquier norma que no les importa nada. No, pero hay gente que la vive capaz con... A mí se me viene una anécdota de mi granado, por ejemplo. Lo que tiraron dice que hubo una reunión y estaba trabajando él, no sé, para qué. Está bien, capaz que el vago tenía una cierta espalda, por lo menos económica, que le permitía hacer cosas. Y entonces dicen, en una reunión, dicen, ¿quién fue el que agarró el auto de la producción y lo chocó, que esto, que lo otro, no sé qué? Y dice, ya sabemos quién fue, pero tenemos la obligación de preguntarle a todos, qué sé yo. Y dice, ¿fuiste vos? Dice, vos chocaste el auto. Y los dos dice, una gigante reunión que le trataban con el cabello, y yo, y alguien tenía que hacer. Alguien tenía que romper la normita. Tenía que hacerlo. Bueno, eso digo yo, que te chupo en una estación así. Que te chupo, o sea, como decir, che, mirá, choqué el auto del laburo, no me importa todo, tres carajos. Claro. Pero es Miguel Granada. Pero el vago tiene, por lo menos espalda económica. Tiene una espalda económica para hacerle. Tiene una espalda económica para hacerle. Pero bueno, millón de personas en el mismo lugar no lo harían. Es como que no me gusta mucho esa gente que, la cuestión de la apariencia, digamos. Como que, me compro tal auto porque quiero verme tal cosa. Me compro tal ropa porque quiero verme tal cosa. Como que no podés, o sea, qué difícil igual. Sí, no puede ser vos, pero... No darle libre libertad a tu deseo que por ahí puede ser otro. O sea, influenciados estamos todos. Exacto. Por eso digo, es difícil también decir quién es más genuino o quién no es genuino. Capaz que estés influenciado por otras personas, pero en algún punto estamos influenciados. O sea, qué sé yo. O sea... Sí, vivimos en el capitalismo. Nos tenemos que amigar con eso también. Bueno, eh... Y hacer lo que podemos en eso también. Porque hay algo que me gusta mucho del emprender es tratar de ayudar a otra persona que necesita algo. Eso te iba a decir. ¿En qué sentido pensamos a emprender como una forma de resistencia también al sistema en el cual estamos viviendo? Tal cual. Que es cada vez más individual. Todas estas cuestiones así, para mí tiene mucho de eso. Sí. Yo siempre pienso... Bueno, le contaba a uno de los chicos ahí que estudié una diplomatura de economía circular y triple impacto. Porque me interesa... ¿Qué? ¿Cómo? De Córdoba. No, pero ¿qué sería la economía? La economía circular es esa economía donde todos los recursos sirven para algo. Cuando vos en una industria, por ejemplo, tenés un desperdicio, ese desperdicio sirve para otra industria. Y así se genera ese círculo. Donde no hay desperdicios, digamos. Que en realidad la naturaleza funciona así. Solamente que los seres humanos siempre metemos la mano y... De hecho tengo un conocido que se dedica a vender basura. Bueno, exacto. Y ojalá que cada vez más se puedan usar las basuras como recursos. Que en realidad todos juntos es basura y separados son recursos. Y separados son recursos, tal cual. Y el triple impacto son proyectos que tienen que en realidad con esta urgencia que hay a partir de toda la contaminación, del calentamiento global, estamos en una emergencia climática, empiezan a pensarse los proyectos de otra forma. Donde ya no hay solamente la búsqueda de un impacto económico, sino que también hay la búsqueda de un impacto ambiental y social. Entonces hay proyectos que son de economía circular, que tienen impacto... Cuanto más impacto económico tienen, más impacto social y más impacto ambiental. No sé, por ejemplo, nosotros en Milo hacíamos jabones con aceite usado. Eso sale de las cocinas, donde hacen papas fritas o cosas fritas. Ah, mirá, no te lo puedo creer. ¿En serio? Sí. Ah, mirá. Yo me estoy desayunando, de esto no me lo sabía. Cuando va a las cloacas, genera un montón de problemas. Y en el río, ni te cuento, o sea, se hace una capa que impermeabiliza y se mueren un montón de especies, vegetales, animales. Entonces, al transformarlo en jabón, lo transformamos en biodegradable. Eso puede, claro, la saponificación es un proceso químico. Al mismo tipo que está haciendo un producto comercial. Claro. La saponificación, que es el proceso de elaboración del jabón, con un aceite y un alcalí. En este caso, de los jabones, se usa el hidróxido de sodio, hay otras formas de alcalí. Se junta con agua y se hace el proceso químico, que se llama saponificación. Y ahí se genera la glicerina y el jabón. En la industria se separa la glicerina y se usa en productos químicos y hasta en explosivos para otras industrias. Pero en lo artesanal, digamos, no puedes separarlo. Entonces, el jabón es mucho más cremoso. Bueno. Y, digamos, como que el proyecto, habíamos entrado en un proceso de incubación para hacer el proyecto más grande y también tener impacto social. en el sentido de no solamente hacer un beneficio a la sociedad, evitando que un residuo termine en el río, sino también, qué sé yo, dándole trabajo a personas que no pueden tener otro tipo de trabajo, tal vez. O, no sé, personas privadas de la libertad u otro tipo de sectores. Trabajo con el Patronato Liberado, no sé si sigue existiendo. No, no sé cómo. ¿Trabajo con qué? El Patronato Liberado, que es una institución que vincula a las personas que salen de estar privadas de libertad con algún trabajo. Claro. Que tienen dificultades para la reinserción en el ámbito laboral. Sí, o gente, o qué sé yo, madres solteras que no pueden llevar a sus hijes. Hay un montón de empresas que hacen ese trabajo, pero no son tan difundidas. Por eso la importancia de la comunicación también, que ahí me interesa mucho trabajar a mí. Y en ese tema de marketing y demás, ¿cómo se hace para que una cuenta adquiera la cantidad de seguidores, por ejemplo, que tienen ustedes? ¡Ah, contratame! Yo te cuento. Regalale a la audiencia tres tips. No, son años y años de trabajo. O sea, eso de la viralidad es toda una mentira, una farsa, y que termina siendo esto, que vienen a comprar una crema para solucionar todas sus dolencias. Y termina siendo una solución rápida, que es una trampa en realidad. No se puede hacer eso, es una construcción en el tiempo, que tiene que ver con muchos factores distintos. Uno es una persona capacitada para eso. Porque si cualquiera quiere hacer eso, no le va a salir. Tiene que tener una serie de facilidades como profesional para hacer eso. Nosotras, por ejemplo, bueno, yo soy comunicadora. Mary, mi socia, además de formular, saca unas fotos increíbles. Así que ahí ya tenemos, digamos, esa parte resuelta. Trabajamos siempre con diferentes filmmakers, personas que se dedican al mundo audiovisual. Yo tengo conocimientos en eso también, entonces también puedo generar reels. Trabajamos con otras personas que hacen ese trabajo. Es una serie de factores que generan eso. No es algo, una sola persona o una sola cosa. También publicidad paga. Mucho, 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 mucho. Porque hoy en día tenés que ser muy distinto para que alguien scrollee y frenes justo en lo que vos haces. ¿Entendés? Son muchos factores, digamos, que llevan a que una cuenta tenga éxito. Me parece una locura. Porque por ahí uno ve y decís, ay, che, mirá, esta persona se hizo viral, tiene un montón de seguidores, qué sé yo. Y como que vos lo ves afuera y decís, bueno, está bien, sí, parece una pava. No, bajo ningún punto de vista. Porque también ves mucho, en TikTok, por ejemplo, ves un montón de cuentas que tienen un video viral, dos videos virales. Y el resto de los videos tienen tres vistas, cuatro vistas, cinco vistas. Y es como que se hicieron, la pegaron con dos videos, pero después nunca más volvieron a aparecer en el para ti, en el inicio de TikTok. Nunca más volvieron a aparecer. Y me parece que a veces uno dice, ay, che, mirá, qué fácil, se llenaron de vista. Puede ser que también tenga que ver con esto, ¿me entendés? Con que no, que es una construcción a lo largo del tiempo y que es como re difícil. Claro. Me sorprende, me sorprende un montón porque es como, lo siento tan cercano al tema de las redes y al mismo tiempo tan ajeno porque como decir, ¿cómo se hace esto, me entendés? Me parece muy loco. Sí hay como una serie de cosas que podés hacer como emprendedor para comunicar bien. A eso yo me dedico, digamos, la generación de un branding, que el branding es la construcción de una marca. Y que vos, digamos, teniendo en claro cuál es tu misión, por ejemplo, nosotros desde Taura, reflexionar sobre los estereotipos de belleza, aportar al minimalismo cosmético, aportar a la cosmética de verdad con ingredientes reales. ¿Ves? Ese es mi propósito. Entonces yo desde ahí voy a comunicar. No me voy a poner a pensar en mil cosas, sino que pienso en eso. Y siempre, cada vez que yo hago un contenido, pienso en ese fundamento, esa filosofía. Esa es mi ideología. Bueno, lo mismo para cualquier persona. A ver, todos tenemos un avatar en nuestro Instagram. Vos tenés una construcción de personaje, vos tenés una construcción de personaje. Mostramos lo que queremos mostrar. Oye, eso te va insegura. De forma más inconsciente o... Claro, no sabés o no sabías qué era el branding, pero sin embargo lo hiciste. Hay mucha gente que lo hace muy bien y que no lo sabe nombrar como tal. Yo no sé qué es el branding. Eso, el branding es el proceso de creación de una marca. Ah, eso. Que conlleva saber, tener en claro tu propósito y después saber hacia dónde vos querés ir. ¿Cuál es tu objetivo? Bueno, mi objetivo, por ejemplo, en Taura, es vender, no sé, el triple el año que viene que lo que estamos vendiendo ahora. Bueno, yo voy a poner en juego toda una serie de estrategias para poder llegar a ese mínimo. Hablaste de publicidad. ¿Y el tema de compra de seguidores y esas cosas sirven? ¿La empresa la usa? No, todo truco. No, es lo mismo que eso que te decía hoy de hacerte viral con algo. Fue la pregunta de la producción. No. No, no, la verdad es que no, porque termina siendo gente que ponele son indúo. Lo que sí vi de algunos de esos, no sé cómo se llaman, las personas que cantan ahí en las redes, qué sé yo, que usan mucho el generar odio, porque, ¿cómo se llaman los que guardan? ¿Miley? Los haters. Los haters te dan más publicidad permanente. El que la voz te putea, yo capaz que... Como que la gente se indigna. Capaz que estoy diciendo algo recontra obvio, yo me he acabado de cuenta hace poco. Bueno, mi... Talcón. La era del odio. Había uno que está ahí, que es bien famoso, no sé qué, y estaba buscando confrontar con no sé qué, para que todos los seguidores de ese vago lo puteen, entonces ahí el vago apareció. Bueno, chicos, antes, real. O sea, si vos querías ser famosa como Vedette, tenías que ir a real, putearte con alguien, ir a real, y ahí... Ir a real a ser bardo. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Siempre funcionó. No, y yo creo que al gobierno nacional le ha salido muy bien en ese tema. Sí, totalmente. Yo me iba a ver a un influencer que, viste, que agresivo. Putean, digo, ¿qué haces esto? ¿Estás chocando con la audiencia? No entiendo. No. Claro, genera que una parte lo aliente, pero hay otro que dicen, hijo. La grieta. Y todo eso también que te putean, te suban también para vos. No, a mí me parece fundamental, entre los tips que están buenos para un emprendedor, dar algo de valor a las personas. O sea, mostrar tu producto ya no alcanza, no le interesa a la gente, le venden todo el tiempo. Y hay muchos productos, perdón, pero hay muchos productos mucho más interesantes que los tuyos, ¿entendés? Si vos recién te estás dando a conocer, tenés que entender qué necesita esa persona. Por ejemplo, nuestras seguidoras necesitan saber cómo se usan los productos o cómo se hacen los productos. En lugar de poner una foto del producto, obviamente siempre va una foto del producto, porque tenés que explicar también qué estás vendiendo, pero siempre está bueno acompañarlo por un tip o enseñarle algo. No sé, no sé, cómo se elabora un producto o esto también, este contenido emocional de entrevistas a personas que no son hegemónicas y ver sus procesos, cómo se sienten. Eso también, ese contenido genera mucha empatía. Pero, como te digo, es una serie de diferentes contenidos que te van llevando de a poco a que vos entiendas. Porque también está esto, si yo soy buena haciendo jabones, o no sé, lo que sea, soy buena haciendo velas, no me voy a poner a querer ser buena comunicando. Tal vez sí te sale y haces todo y hay gente que, de hecho, mucha gente que conozco lo hace. Pero, si vos sos buena, y bueno, contratá a una persona para que te... Contratame. Podemos evaluarlo. Nuestra chiquera la maneja Gonza, que la tenemos acá de izquierda. Así que vamos a ver... ¿Eres el que compra a los seguidores acá? El que maneja la plata y todo. No, no voy a pensar. ¿Querían comprar seguidores? Son tremendos. Yo no me enteré, yo no me enteré. Aparte, porque para mí son personas truchas, no sé si eso es verdadero. No, no es real. Son bots, son bots. Son bots. Bueno, eso también, la inteligencia artificial. Hay que amigarse con la inteligencia artificial. A ver, esta data... Es muy buena aliada. Yo estoy desamigado. No, no es desamigado, pero desconocido. Yo estoy usando la inteligencia artificial para todo, hasta los diseños gráficos que hago hoy en día. ¿Pagás una suscripción o desde el gratis nomás se puede hacer todo eso? No, desde el gratis. A ver, después, según el nivel que vos lo uses... ¿Pero vos pagás o no? No. ¿Sin pagar ya te alcanza? El Canva sí, que es el de diseño. Ese sí lo uso. El Canva es inteligencia... No, no, pero es... El Canva es de diseño con inteligencia artificial. Ese sí lo pagás. Tiene herramientas de inteligencia artificial. Sí, ese sí. Pero el... ¿Y qué otras herramientas de inteligencia artificial? ChatGPT. ChatGPT. Lo uso para todo ChatGPT. Yo hice algunas preguntas y cosas, pero no lo he encontrado. Todo. Vos podés, por ejemplo, conseguir un asesor de marketing en ChatGPT. Le vas escribiendo todo lo que necesitas y ChatGPT te devuelve. Está bien. Es muy básico el desarrollo hasta ahora. Muy generalmente. Pero está bueno como para orientarte y como pequeñas estructuras, como organización está muy bueno. Claro. O te da una idea y vos después, bueno, lo pasás a tu lenguaje. No le vas a poner... Porque habla en neutro ChatGPT. A menos que le digas... Hablame en argentino. Hablame en argentino, mi amor. Che, boludo. Te pone. ¿En serio? Te juro. Sojoda. Usalo, boludo. Está buenísimo. Lo amo. Y después hay otras. Por ejemplo, esto. Nosotros, porque no tenemos un volumen tan grande de consultas, por ejemplo, pero se pone en chat... Que son chatbots. Y el que usa, bueno, la telefónica, todo eso. Claro, vos pones hola y en qué puedo ayudarte y te va, tipo, tirando diferentes... Bueno, eso también. Qué locura. Después asistentes virtuales de todo tipo también son inteligencia artificial. Es como que la gente le tiene miedo a la inteligencia artificial, pero yo creo que tenemos que convertirla en nuestra aliada. Sí. Porque no va a ir para atrás la inteligencia artificial. Es mentira eso. Sí, tenemos que incorporarlo. De hecho, se viene usando desde hace años, solamente que ahora está al alcance de cualquiera. Sí, se me asistió el acceso. Claro. Sí, sí, es mucho más accesible para cualquiera. Escucha, Onela, tirame redes sociales donde te podemos encontrar. Orna.business en Instagram. Bien. TikTok todavía no, porque lo estoy recién empezando a desarrollar. Se está configurando todo lo que es TikTok. Así como bebé en caradura, me cuesta sentarme en la cámara y hablar. Eso joda. Te juro. Mira, como que digo, ay no, el pelo, ay no, justo está nublado, qué sé yo. Siempre encuentro alguna cosa para eso. Algo que me gusta para no salir en TikTok. Ah, sí. Pero ya me voy a alargar. Y taura.pielesplurales en Instagram y en TikTok. Sí, bueno, me ha encantado tenerte acá, una invitada de lujo. Gracias por invitarme. Por el convite, no, hemos aprendido un montón sobre cosmética natural y sobre lo que implica emprender en un contexto de crisis como en el que estamos ahora. Y bueno, después sobre inteligencia artificial que yo ni me lo esperaba ese tema. ¿Vos, Pato, cómo la pasaste? Muy bueno, muy interesante la charla que tuvimos. Muchas gracias por haber venido y compartir tus pensamientos y las ideas que tiene. Sí, gente, bueno, ya aprendieron un montón de cosas. Las pieles son plurales y con el aceite de la que hacen la papa frita después pueden hacer jabones, que yo me desayuné de esa. Y mucho más, así que me siguen para más consejos. La siguen en la urna para más consejos y para que les haga la asesoría sobre cómo administrar su marca y cómo potenciarse en redes y vender un montón. La siguen en la urna. Y si quieren seguir viendo este programa, bueno, les pasamos hace un ratito el alias de Satélite, que es satélite.azul.sf. Y si nos quieren seguir viendo a Patricia y a mí, nos siguen en CódigoSB, que es el internet de nosotros, y nos vemos el martes que viene. 20 horas. 20 horas. ¿Y ya el martes que viene con Florencia? Que hoy Florencia faltó, ¿no la tuvimos? Está en Estados Unidos, qué nivel. Florencia, le mandamos un saludito a la distancia. Te queremos mucho, Flor. Puedes cubrir la Copa América. Puedes cubrir la Copa América. Bueno, gente, nos vemos el martes que viene. Nos vemos, nos queremos mucho. Chao. Esto fue Código. Sinvergüenza.